Creaciones Sol es un recuerdo de Janet de la frase que le decía a su abuela, para todos sale el sol, y esa ha sido por siempre la idea que día a día pone en práctica para crear manualidades y expresar su talento. Hago pasta, hago botellas decoradas, también trabajo la cerámica, hago flores, un poquito de algunas cosas. Creatividad y sensibilidad son dos cualidades que Janet Granados Gutiérrez utiliza para crear e intervenir objetos con pasta flexible que una vez terminados recobran vida. Hice un año trabajando la pasta, pero haciendo más cosas de esas a partir de julio a la fecha, es cuando ya me empecé a enfocar más en hacer pasta. Entonces empecé con unos moñitos en septiembre, pues para venderlos aquí a las personas. Y sí, los empecé a vender, la gente les gustó mucho las figuritas porque dicen que están muy detalladas. Y así los empecé a vender y después me empezaron a pedir, hazme una taza del hombre araña. Hice una taza de hombre araña y después me dijeron, hazme una taza de Iron Man. Quiero diferentes modelos de tazas, entonces los empecé a vender. De hecho, tienen algunos movimientos con las flores. Las flores las puedes mover y no se rompen porque es flexible. Se te cae, a lo mejor es más fácil que se te rompa la taza a que se te rompa la pieza porque es el tipo de material con que está hecho. Aretes, plumas, tazas y botellas son algunas de las tantas cosas que interviene con la garantía de dar una porción de su tiempo y corazón. Las tazas de Frida se llevan un poquito de más tiempo por los ojos, por las flores. Yo creo que con una taza de Frida me tardo alrededor de dos horas, dos horas y media. A veces hasta un día me llevo en hacer una taza. Porque a veces soy muy perfeccionista y si no me gusta lo vuelvo a hacer varias veces hasta que me gusta y ya lo dejo paso. Con imágenes de Gibran y Sainz, reportó para Maqueme Televisión, Valeria Ramírez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!